Sí, como estáis viendo el título, hemos hecho el 60-0. Volvemos a hacer el 30-0 por segunda vez consecutiva y la semana que viene tendremos que ir a por el 90-0. El equipo me ha gustado mucho, sí que había un par de jugadores que no me acaban de convencer, que ahora comenzaremos mientras estemos viendo el resumen, pero de verdad que hay algunos jugadores que tienen unos números impresionantes, pero es que dentro del juego se notan muy raros, como va a ser el caso de Sidor. Sidor es el jugador que más me ha decepcionado, tiene unos números buenísimos, pero la verdad es que tiene problemas. Otra cosa, que me está creciendo el pelo y sigue creciendo y la cuarentena sigue y yo con el pelo así. Pues nada, pronto apareceré un arbusto, tendré un arbusto en la cabeza, pero espero que me sigáis queriendo y que os suscribáis más. Pero bueno, vamos a lo que nos importa, vamos a dejar mi pelo en paz y vamos con el resumen. Subí partidos para enseñar el equipo, así que ahí hay un par de partidos de resumen, luego subí otro vídeo, que es el partido de 17, donde jugamos contra el Handicap, jugamos contra EA Sports, que es el último vídeo, así que si no habéis visto ese vídeo, os recomiendo que os paséis, porque es un partido complicado, es un partido que hay que saberlo jugar. Aquí vemos el partido aquí número 12, si ganamos, subamos 12-0 y esa falta de un caramelito, un caramelito para Neymar, ponemos al jugador debajo del palo, pero no cuela. No salta bien, lo coloco un poco atrás yo creo, y nos mete el primero. Y en la segunda parte, Cristiano Totti para Neymar. Neymar se va a ir, hace un pase malo. Hazard, Hazard que lo saco a las segundas partes, cuando veo que el partido se complica y Machís, al final no rinde, Machís al final, está de titular, pero cuando el partido se complica, es el primero que irse. Tiene muy buenos números, pero dentro del juego no es tan bueno. Y aquí Cristiano, muy fácil, controla, cola de vaca y gol. Esta jugada me gusta bastante, es una jugada de córner, en la que no tiramos nunca en corto, pero esta semana se ve que si marcabas de cabeza se te cerraba la aplicación. Entonces he jugado yo todos los partidos sin centrar. Sin centrar, porque digo, al final me va a joder el 60-0, un gol de cabeza. Fijaos este equipo, Cristiano Totti, De Jong Totti, Neymar, Eusebio, Vidal, Ferdinand, Zambrota, Messi y SBC, Alexandro Mons, Van der Sar, un auténtico equipazo. Y vamos ya a 13-0, un partido que se nos iba a poner bastante bien en esta jugada, para Neymar, y Neymar la iba a cruzar perfecto. Esos tiros no suelen entrar, pero yo en ese momento dije, lo he visto claro, y lo voy a hacer. La metemos cruzada, y aquí en la segunda parte, en el minuto 50, defendemos bastante mal, y con Messi intensamente por el primer palo. Defendemos muy mal en esa jugada. Pero fijaos este pase de Sidor, una locura. Es lo bueno que tiene Sidor, es lo único bueno, no gira, luego sí que te presencia en el campo porque es bastante físico, y se nota que está en el campo, pero no gira, regatea mal, pero los pases, los pases es una locura. Mete unos pases, madre mía. Fijaos este equipo, otro equipazo, con Dele Totti, Varane, David, metamos Fuyma, que Lele, me parece ese medio campo brutal, Sócrates, Moments, Best Moments cedido, Daglish, un equipo bastante bueno. Nos estaban tocando buenos rivales, y vemos aquí, Cristiano solo, pisamos, y vamos aquí a pisar otra vez, porque es la típica que vas a tirar, se te tropieza el jugador con el defensa, y no pita ni penalti. Entonces hice una pisada de más, que no la jugamos. Muy buena jugada aquí de Neymar, Garrincha, Garrincha es un espectáculo, balón para Cristiano, y Cristiano iba a meter el segundo gol. Estaba jugando muy bien, notaba mucho delay, pero mirad Machís, mirad Machís, Darwin Machís, le gusta este juego a Machís, le gusta el juego de correr, se para, ve a Seedorf, y Seedorf va a amagar, se la va a dar a Neymar, y Neymar, Neymar, Neymar... Bah, Neymar es que es un espectáculo. Tengo el SBC porque para el clasificatorio me iba muy bien, me jugué dos millones de monedas ahí, intransferibles, pero es que lo necesitaba. Y al final conseguí clasificar que es el vídeo, que se va a venir pronto. Vale, vamos ya 21-0. Y nos toca de la fuente, jugador del final del Real Madrid. Fijaos el equipo que lleva, la droga. Eso no tengo que hacer, con Gullet, Dejon Totti, Nazario, Mbappé rojo. Y su carta, que su carta es 99. Me parece una locura el equipo. No juega nada mal, pero aquí hacemos una buena presión. Balón para Neymar, y Neymar para Machís. Y Machís se va a meter el primer gol. No juega nada mal. La verdad, los futbolistas no suelen jugar como proplayers, pero suelen jugar bien, porque al final se dedican al fútbol y FIFA al final es fútbol, ¿no? Tienen lo básico, ¿no? Pero sí que a algunos les falta vida. Pero de la red, o sea, de la red de la fuente, jugaba bastante bien. La verdad que me sorprendió, defendía bastante bien. Era muy difícil encontrarle hueco, pero aquí vamos a encontrar bastante hueco. Y se nos iba a ir la jugada. 1-0. Y a los dos partidos nos iba a tocar este equipo. Van Dijk, Totti, Ferdinand Moments y Cruz Moments. Mbappé nuevo. De Bruyne, Totti. Sisoko. O sea, este equipo se puede ir a los... 30 y algo minutos, 40. Es una locura. Pero bueno, minuto 3, vamos a empezar muy bien con este taconazo. Este taconazo de o rey. Vamos a meter el primero. La verdad que es que fichar a Cruz Moments ya son como 14 millones, más o menos. Es una locura. Yo es que no entiendo nada. No entiendo nada. Pero bueno, no nos vamos a quejar de equipo, porque yo también tengo un auténtico equipazo. Pero que esta semana lo cambiaré. Veremos qué hacemos. Y fijaos este gol de Seedorf. Seedorf también le pega, le pega como un dios. Porque es el dios. Hemos jugado con los dos tulipanes negros. Hemos jugado con Willit. Hemos jugado con Seedorf. Un auténtico medio campo. Un medio campo de los mejores de Holanda. De los mejores que se pueden hacer. Y aquí minuto 29. Machis otra vez. Vamela Cristiano. Y... Ay, Ferdinand Moments. Ay, que no llegaste, Bribón. Nos iba a tirar del cable. Y nos íbamos a poner 24 a 0. Partido ya 26. O sea, 27. Vemos 26 a 0. Nos toca un rival que tenga Butragueño. Ese que es Butragueño. Butragueño a mí. No sé qué tiene conmigo. Que me vacuna. Todos los Butragueños me tienen que hacer algo. Nos toca Butragueño a Prime. Mbappé rojo también. Que se ve que lo regalan. Y bueno, un equipo bastante bueno. Bueno, aquí. Nos va muy bien con Cristiano. Era Delight Totti. Nos va bastante bien de Delight Totti. Que al final es el Totti. Y eso que es muy buen central. De verdad que va muy bien. Pero hay Cristiano. Es mucho superior a todas las cartas del juego. Minuto 77. Seguimos 1-0. Garrincha. Ay, rebote. Ay, el rebote. Ay, ay. Oh. El rebote. Pero luego lo rompemos. Luego la verdad. Que el Rey hace de las suyas. Minuto 76. No robamos ahí el balón con Tellez. Muy buen da con Azo. Y Butragueño lo hace. Perfecto. Es Butragueño. Tengo algo con él que no puedo. Que no puedo jugar contra él. Y nos iba a meter el 2-1. Y ya. Minutos finales. Lo hacemos muy bien con Neymar. Y Neymar mete el tercero. Y sentenciamos. Siguiente rival. Partido ya 20. No. 29. 29. Se he retrasado. Partido 29. Con Neymar rojo. Messi rojo. No, no tengo escándalo. Pero fijaos. 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 Machís el taconazo que hace. Pero de autoblock. Este partido va a ser un poco de autoblocks. Aquí vas a ver otra jugada. Otra jugada en la que nos va. Hacemos muy bien con Sidor ahí. Muy bien. Mirar. 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 Ah. La jugada espectacular. No nos podemos llegar. Pero no. Neymar dice. No quiero el balón. No quiero el balón. Pero ya. Minuto 22. Cristiano. Al palo. Se estaba viniendo. Era el partido. 29. Teníamos que ganarlo. Sí o sí. Balón para Sidor. Sidor. Gullit. Vamos a ver. Garrincha. Garrincha para Cristiano. 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 Que sí. Gol de rebotito. Ay. No me gusta marcar así. Pedimos perdón. Porque es un gol feo. Es un gol feo. Pero que nos merecíamos. Al final nos merecíamos. Minuto 57. Balón para Neymar. Neymar. Neymar lo hace muy bien. Y. Nos conseguimos meter el 2 a 0. Vamos a tener otro aquí en el minuto 90. Vemos solo a Neymar otra vez. Otra vez. Neymar muy participativo en este partido. Fuera. Bueno. Es un partido que costó. Partido que costó meter el gol. Es lo que costó. 1 a 0. 29 a 0. Ya estábamos en el top 100. Pero evidentemente no nos íbamos a quedar. Y se venía el partido 30. El partido 30. El partido más difícil. Contra Benjero. Contra del Piero Prime. Contra Walker Rojo. Un equipo. Bueno. No está mal. A Warren me parece muy bueno. Se socó también. El único floje. Creo que es Dembélé y Lenglet. Lo que no acabo de ver. Pero un equipo que. Que puede ser peligroso. Con Benjede y del Piero. Los dos con pierna mala. Con 5 de pierna mala. Un auténtico escándalo. Bien. Garrincha. Fijaos esta jugada. Y vamos a ver muy bien a Neymar otra vez. ¿Qué Neymar es? ¿Qué es Neymar? Es el MVP. Con él. Y Cristiano Ronaldo. Es más fácil ganar. Es lo que hay. Aquí Dembélé. Va a ver muy bien a del Piero. Y del Piero nos va a meter. El 1-1 en el minuto 13. Yo dije. Cuidado. Cuidado porque no está ganado. Está ganado. Estábamos en directo. En Twitch. Y la gente. Ya caramelo. Caramelo. Cuando metí el primero. Pero. Claro. Hay que ganar luego. Y aquí con Neymar. La pisadita y la colocadita. Al palo. Perfecta. Para meter el 2-1. Y adelantarnos. En el marcador. Aquí con Cristiano. Fijaos. Nos quedamos solo. Y la que nos saca. La que nos saca de GA. Es una locura. Otra vez. Gullit. Gullit para Neymar. Neymar para Ronaldo. Y otra parada. Otra parada de GA. Se lo estaba complicando. Había que sentenciar. Que es el típico partido. Que te va a llegar otra vez. Y te va a meter gol. El cambio Rimoide Hazard. Ya por Machis. Es brutal. Y. Otro gol así. No Andoni. Otro gol así. No Andoni. Eso es sinvergüenza. Volvemos a pedir perdón. Y nos iba a tirar del cable. Y con ello. Se iba a venir. El segundo 30-0 consecutivo. Y el 60-0. Pues nada. Espero que os haya gustado el resumen. La semana que viene vamos a poner el 90-0. Próximo vídeo va a ser de mis tácticas. Así que el que no estés suscrito. Que se suscriba. Que de like al vídeo. Que active la campanita. Porque la campanita es muy importante. La campana al final. A ver el Insti. No es importante. Pero aquí es muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo. Dar me gusta. Compartir el vídeo. Y nada. Un abrazo chavales.